Luis Carlos Mejía Luis Carlos Mejía Luis Carlos Mejía Ay que yo, yo sigo siendo tuyo mi amor, cueste lo que me cueste Que yo, ay sigo siendo tuyo mi amor, cueste lo que me cueste ¡Adiós! Omar Cojollo y Wellington Reyes, mis representantes Mejiliano Sotelo, José Murillo, amigos míos Taylor Miloria y Jessica Gutiérrez, apoyando el folclor Si lo ves que pasa ves y lo saludas, sin sentir temor de que eso me moleste Pa' que se le cuenta que tú estás tranquila y vuelves a los brazos de este que te quiere Si eres la más bella flor de mi jardín Si en cada mañana en mi pecho florece Y yo estoy aquí para regarte siempre Si tu aroma y tus besos forman mi aliciente Que yo, ay sigo siendo tuyo mi amor, cueste lo que me cueste Ay que yo, yo sigo siendo tuyo mi amor, cueste lo que me cueste Sé que yo, yo sigo siendo tuyo mi amor, cueste lo que me cueste Y entonces el pasecito que le gusta, a Fabio Torregosa, Carlos Alvarado Y entonces el pasecito que le gusta, a Fabio Torregosa, Carlos Alvarado